El país más poderoso del mundo se ha empeñado en quitarnos el sueño de una Cuba y un mundo mejores. Son ya 60 años de ese engendro jurídico que conocemos como bloqueo económico, comercial y financiero y que somete a esta pequeña isla a un régimen especial y único que dificulta sobremanera cualquier intento de desarrollo. Más allá de críticas y sistemas, el bloqueo afecta al padre, a la madre, al vecino, al ser humano. Pues ante todo un insulto a la libertad, a los derechos humanos, a la naturaleza propia del hombre que lo empuja a relacionarse y colaborar para alcanzar logros y satisfacer necesidades de afecto. Pero la bondad y el amor de quienes confían en esa naturaleza humana busca y encuentra maneras de manifestarse. No esta Cuba sola ni olvidada, son muchas las muestras de cariño que nos llegan desde todas las latitudes. Puentes de amor se erige hoy como una herramienta para sensibilizar al mundo con la causa cubana y exigir el fin de esta política absurda y caprichosa. Que el pueblo espirituano se suma a esta jornada con el arte, con la historia y desde el barrio. En este momento serán liberadas un grupo de palomas como símbolo de apertura, de paz, de libertad. Nuestro eterno agradecimiento a todos los que se suman a este empeño de establecer puentes de amor y que junto a nuestro pueblo alzan la voz exigiendo el fin del bloqueo. Muchas gracias. ¡Al que espiritu dice, no va a bloqueo! ¡Al que espiritu dice, no va a bloqueo!